Tomen asiento. Buenas tardes. Se abre la sesión pública convocada para el día de hoy. Le solicito, señor Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con tu autorización, majestad presidenta, se hace constar que se encuentran presentes los integrantes del pleno de esta sala regional, por lo que existe quórum para sesionar válidamente. A continuación, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio de revisión constitucional electoral 110 de este año, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de la resolución dictada por la Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, dentro del toque electoral 345, que modificó el cómputo y revocó la calificación de la elección, así como la expedición de la constancia de mayoría entregada a favor del candidato postulado por el partido actor a la presidencia municipal de Acuamanada de Miguel Hidalgo y ordenó la entrega de la señalada constancia al registrado por Movimiento Ciudadano. En el proyecto que se somete a su consideración, en principio se propone desestimar la causal de improcedencia hecha a valer por Movimiento Ciudadano, tercero interesado en el presente asunto, en el sentido de que la demanda del Partido Acción Nacional se presentó de forma extemporánea, toda vez que la misma se promovió para contravertir la resolución dictada por la Sala Unitaria Responsable y no así para cuestionar la diligencia de verificación que llevó a cabo al cumplir con la ejecutoria dictada por esta Sala Regional en los autos del juicio de revisión constitucional electoral 58 del presente año, de ahí que se tenga por interpuesta dentro del plazo legal. Asimismo, se propone tener por satisfechos los demás requisitos de procedibilidad. Por cuanto al fondo, resulta necesario hacer una reseña de los antecedentes del presente juicio. El anterior 15 de julio, Movimiento Ciudadano presentó demanda de juicio electoral para controvertir la declaratoria de validez y la expedición de la constancia otorgada a favor del candidato postulado por el Partido Acción Nacional al cargo de Presidente Municipal de Acuamanara de Miguel Hidalgo, así como en contra de todos y cada uno de los resultados de las casillas instaladas, en particular en contra de las correspondientes 310 básica y contigua. El 12 de agosto siguiente, la Sala Unitaria responsable resolvió el toque electoral 345 en el sentido de confirmar el resultado del cómputo final, la entrega de la constancia en mayoría y la declaración de validez de la elección. El pasado 19 de agosto, Movimiento Ciudadano promovió juicio de revisión constitucional en contra de la sentencia aprobada por la Sala Unitaria, mismo que fue radicado bajo el número 58 y resuelto en el sentido de revocar la resolución impugnada y ordenar la verificación de dos votos correspondientes a las casillas 310 básica y contigua, respectivamente, a fin de determinar el cómputo final, declarar la validez o no de la elección y, en su caso, confirmar o revocar la entrega de la constancia en mayoría otorgada a favor de los candidatos postulados por el Partido Acción Nacional. Haciéndose las siguientes precisiones, En el caso de la casilla 310 básica, debían verificarse sólo los votos válidos asignados al Partido Acción Nacional. Respecto a la casilla 310 contigua, únicamente se llevaría a cabo el escrutinio respecto del sobre de votos nulos. En cumplimiento al ordenado, la Sala Unitaria dictó proveído en el que acordó que la diligencia de verificación de los pacientes se realizaría el 7 siguiente. Al desahogar la diligencia, se determinó que en la casilla 310 básica se encontraron 111 votos a favor del Partido Acción Nacional y se anularon 3 por contener doble marca. Y respecto a la 310 contigua, se concluyó que en los votos nulos existía un voto válido para Movimiento Ciudadano. El 8 de septiembre pasado, se emitió la sentencia en cumplimiento al ordenado, resolviendo modificar el cómputo de la elección, lo que generó la revocación de la constancia en mayoría emitida a favor del candidato a la presidencia municipal postulado por el Partido Acción Nacional y con ello se ordenó al Consejo General del Instituto Electoral Local emitirla a nombre del registrado por el Movimiento Ciudadano. En contra de tal determinación, es que el Partido Acción Nacional promueve el presente juicio de revisión constitucional. El Partido Actor expone que no existe certeza de los nuevos resultados, pues conforme a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, no resulta factible la existencia de tres votos que la Sala Unitaria determinó como nulos y el válido a favor del Movimiento Ciudadano. Afirma que esa situación se debió a una alteración de paquetes electorales. Incluso señala que de haber existido desde el principio los tres votos que fueron anulados por la Sala Unitaria, los representantes del Movimiento Ciudadano lo hubieran hecho valer, ya que estuvieron presentes en los dos momentos en que se examinó la votación, esto es, ante los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla y el Consejo Municipal por el recuento de votos. A consideración de la ponencia, el motivo de inconformidad reseñado deviene fundado. En principio debe tenerse en cuenta que las bases constitucionales del sistema electoral federal y local se encuentran regulados en diversos artículos de la Constitución, y que de ellas se desplende que son principios rectores de los procesos electorales, el de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, los cuales deben observarse en todo momento por las autoridades electorales. En el caso, se considera que las afirmaciones sostenidas por el Partido Actor en el sentido de que existe presunción de la alteración de los paquetes electorales, en específico el correspondiente a la casilla 310 básica, tienen un impacto directo en el cumplimiento al principio de certeza. Así, el Partido Actor parte de la premisa de que dichos votos debieron ser objeto del juicio de revisión constitucional promovido por Movimiento Ciudadano. Sin embargo, en ese medio de impugnación sólo se cuestionó la calificación de dos, correspondientes a las casillas 310 básica y contigua respectivamente. Al respecto, en auto sobran copias certificadas de las correspondientes actas, de las cuales se corrobora la afirmación del partido, en el sentido de que Movimiento Ciudadano contó con representante al momento de los dos escrutinios y cómputos que se llevaron a cabo. Adicional a ello, como se advierte, el representante que estuvo presente al momento del nuevo recuento de votos por parte del Consejo Municipal, fue la misma persona que interpuso la demanda primigenia, lo que generó un indicio de que, tal como lo afirma el accionante, si hubiesen existido más votos indebidamente calificados, se hubiesen hecho valer desde la presentación del juicio de revisión constitucional electoral del 58 del presente año. El magistrado instructor, como diligencias para mejor proveer, requiere información necesaria a la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala, respecto al resguardo de los paquetes electorales. De ella, a consideración del ponente, se desprenden elementos para afirmar que no se cumplieron con las debidas formalidades que deben revestir los actos que realiza la autoridad administrativa electoral, en aras de que permanezca intocada la voluntad manifestada en las urnas por parte de los actores. Lo anterior, en razón de que no existió un acto solemne de la entrega al Consejo General, así como de las llaves del lugar en que se resguardaron los paquetes por el secretario general del Instituto. Tales circunstancias, arminiculadas con el hecho de que Movimiento Ciudadano, al acudir a la sala unitaria y posteriormente ante este órgano jurisdiccional, únicamente hizo valer la indebida calificación de dos votos, no obstante que el promovente de dichos medios de información fue el representante que estuvo presente durante el nuevo recuento celebrado por el Consejo Municipal. A estima de la ponencia, esto constituye una presunción de la probable alteración del paquete correspondiente a la casilla 310 básica. Tal presunción se robustece al tomar en cuenta que en autos también obran agregadas diversas notas periodísticas, de las cuales se desprende que con motivo de la anulación de los votos en comento, por parte de la sala unitaria, se inició una investigación, toda vez que los representantes de los partidos, los consejeros municipales y la dirección jurídica del instituto, señalaron que al momento del recuento esas boletas no se encontraban así. Tomando en cuenta las unatadas circunstancias, es que en el proyecto se propone concluir que existen indicios suficientes para sostener que los resultados que arrojó la diligencia realizada por la sala unitaria el pasado 7 de septiembre, misma que sirvió de base para la recomposición del cómputo realizado el siguiente 8, y que se controvierte en el presente juicio, no se encuentra ajustado el principio de certeza que deben revestir todos los actos que se llevan a cabo durante las diversas etapas del proceso electoral. Lo anterior resulta de vital importancia tomando en consideración que la diferencia de votos entre los actores políticos que obtuvieron el primero y segundo lugar es tan solo de dos votos. A efecto de contar con mayores elementos, como diligencia para mejor proveer, se solicitó la entrega del paquete electoral de la casilla 310 básica, con el objeto de extraer los tres votos que fueron anulados por parte de la sala unitaria al Partido Acción Nacional al realizar la diligencia de verificación, para que se hicieron peritaje en documentoscopía, con el objeto de encontrar la verdad legal por cuanto a la presunta alteración del paquete electoral. La experta, al dar contestación al cuestionamiento que le fue formulado, concluyó que las marcas colocadas sobre cada una de las boletas sujetas al estudio fueron plasmadas en momentos y con instrumentos diferentes, por lo que las boletas correspondientes a la elección del municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo presentaron una falsificación denominada alteración por adición. Con base en los elementos y circunstancias que han sido descritas, en el proyecto se destaca que podría considerarse que las violaciones que han quedado evidenciadas son de tal entidad que debieran traer como consecuencia la nulidad de la elección. Sin embargo, tal como ocurre con la quemo-destrucción de los paquetes electorales, las situaciones de hecho no pueden generar que el órgano jurisdiccional decrete la consecuencia normativa más grave, es decir, que se deje sin efectos la votación que debidamente se recibió en la pasada jornada electoral. Máxime que en el caso, no existe duda que la votación recibida durante la jornada electoral se efectuó respetando los principios rectores que rigen en la materia, pues en ningún momento esa situación fue controvertida por los actores políticos que participaron en la contienda para integrar el municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo. Es por lo anterior que lo procedente es modificar la diligencia de verificación que llevó a cabo el pasado 7 de septiembre de la Salud Unitaria en cumplimiento al ordenado por este órgano jurisdiccional y retrotraer las cosas a como estaban antes de la revisión, concluyéndose que el Partido de Acción Nacional obtuvo una votación total de 735 votos, tal como lo había determinado el Consejo Municipal al momento del recuento. Y tomando en consideración que en la señalada diligencia se encontró un voto válido a favor del Movimiento Ciudadano en la casilla 310 contigua, la votación total de dicho partido corresponde a 734 votos, de ahí que la diferencia entre los partidos políticos que ocuparon el primero y segundo lugar sea de tan solo un voto el cual favorece a lo y actor. Por lo expuesto, se propone ordenar al Consejo General del Instituto Electoral que entregue la constancia de mayoría a favor del candidato postulado por el Partido de Acción Nacional y que lleva a cabo las modificaciones correspondientes por cuanto a la resignación de la sindicatura y las residurías con base en los nuevos resultados. Por último, y toda vez que en autos quedó acreditada la alteración al paquete electoral correspondiente a la casilla 310 básica, en el proyecto se pone en su estima dar vista al Congreso y a la Procuraduría General de Justicia, ambas del Estado de Tlaxcala, efecto de que determinen lo que en uso de sus atribuciones corresponda. Por último, doy cuenta con el incidente de indebido cumplimiento que promovió el Partido de Acción Nacional en los autos del juicio de revisión constitucional electoral 58 del presente año. El proyecto que se somete a su consideración se propone sobreseerlo en razón de que se actualiza la causal prevista en el artículo 11, párrafo 1, incisos B y C de la Ley de Medios, porque en el caso aconteció un cambio de situación jurídica, el cual lo deja sin materia. El partido incidentista hace valer una serie de planteamientos que fueron objeto del juicio de revisión constitucional 110, del cual se ha dado cuenta previamente, y en el cual se propone en esencia revocar la resolución emitida por la sala unitaria, modificar el cómputo de la elección y junto con ello dejar sin efectos la constancia de mayoría entregada al candidato al cargo de presidente municipal postulado por Movimiento Ciudadano y se ordena su expedición a favor del registrado por el Partido Acción Nacional. Tomando en consideración que el Partido Actor alcanzó su pretensión por cuanto al sentido que se propone en el juicio de revisión constitucional 110, es que el incidente del que se da cuenta se queda sin materia, siendo procedente su sobreseguimiento. Es la cuenta, magistrada, presidenta, magistrados. Gracias, secretaria. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Magistrado Armando Maitret. Sí, gracias, magistrada, presidenta. Para preguntar, yo tengo algunas consideraciones en torno al juicio ciudadano 920, al juicio ciudadano 943 y al JRC 110. No sé si los discutiremos en conjunto o en algún orden sucesivo para hacer intervenciones ordenadas. Podríamos discutirlos en orden, como vienen, no sé si el magistrado ponente tiene alguna intervención respecto del juicio ciudadano 915. En este asunto podemos pasar al juicio de revisión constitucional 110. Le doy la palabra, magistrado Armando Maitret. Porque quiero destacar justamente en este asunto, una de las grandes virtudes, tiene muchas este proyecto, pero desde la fase de instrucción, una de las grandes virtudes que se tienen es el dictado de diligencias para mejor proveer. En aras de descubrir la verdad y salvaguardar el voto válidamente emitido. ¿A qué me refiero? Que originalmente había una controversia sobre cómo se habían calificado en el recuento en sede administrativa algunos votos. Y esa controversia, digamos, viene ante nosotros y se ordena que se lleve a cabo esa inspección y resulta que en lugar de ser un voto, ahora aparecen tres votos nulos en contra de una fuerza política. Por supuesto que sin haber sido materia de controversia genera mucho más dudas sobre qué pasó en ese paquete y por qué nadie había advertido originalmente que había más votos con esa calificación, entre comillas, inadecuada. Ahora, en aras de descubrir la verdad, se ordena traer el paquete a esta sede, inspeccionarlo, y se encuentran y se extraen esas boletas, y como diligencia para mejor proveer, porque tenemos muy claro que en materia electoral, la pericial, cuando se trata de resultados electorales, no se puede ofrecer y no se puede admitir. Pero muy distinto es cuando el juez, en aras de descubrir la verdad y salvaguardar el derecho, ordena una diligencia para mejor proveer. Y el peritaje aquí nos arroja, como bien se sostiene en el proyecto, que esas boletas en materia de controversia sufren de falsedad por adición. Es decir, las marcas que anulaban el voto se pusieron en momentos distintos y con instrumentos distintos. Y entonces, apoyados en el análisis de la sede, que por cierto me parece un dictamen muy completo, adecuado y objetivo, la propuesta del magistrado Romero me parece que es, o salvaguarda el interés máximo de los electores, que es el mantenimiento de su voto válidamente celebrado, y entonces regresamos a un resultado, purgando, digamos, esta irregularidad, y atendemos al resultado que arroja, digamos, los votos que tenemos que certeramente se emitieron de manera regular. Yo votaré, por supuesto, a favor del asunto, en el entendido, insisto, de que me parece que no sólo hay virtuosidad en la instrucción del asunto, sino en la consecuencia que se propone en la medida en que salvaguarda el derecho de voto de los ciudadanos. Porque alguien, o algún otro órgano, o desde alguna otra óptica, ante la falta de certeza, pudo haber transitado directamente hacia la nulidad, y aquí se hicieron todos los ejercicios y todos los intentos posibles para salvaguardar la validez de la jornada electiva, y me parece que se logra muy bien en el proyecto. Muchas gracias. Gracias, magistrado Maitret. Yo únicamente quiero decir en este asunto que acompañaré el proyecto que nos somete el magistrado Romero, y quiero en este acto agradecerle su disponibilidad para las observaciones y comentarios que le hemos estado formulando, reconocer el trabajo que contiene este proyecto de sentencia, y resaltar que es algo relativamente novedoso ese peritaje sobre boletas electorales. Ante una duda fundada, un primer intento de buscar la certeza en cuanto a la expresión del sufragio, ordena el magistrado Romero en el juicio de revisión constitucional 58, que se revisen dos casillas, dos paquetes, y posteriormente cambia el resultado y surge la duda de tres boletas que fueron anuladas y que parecería que nunca nadie las vio en ningún recuento anterior. Por lo cual, el peritaje para ver en qué momento se había llevado a cabo la segunda cruz, el segundo tache en la boleta, es algo que da certeza y solidez al proyecto que somete a nuestra consideración. Magistrado Romero. Muchas gracias. Muy breve, nada más derivado de un comentario que hace la magistrada, me interesa reforzar una cosa que si bien se dijo en la cuenta, me parece que es relevante. Digamos que la construcción del proyecto de su consideración está formulada desde una visión que para determinar la realización del peritaje había elementos suficientes que vulneraban el principio de certeza. El propio partido político actor, así lo dice en uno de sus agravios, dice, cómo es posible que el partido político no haya advertido en dos momentos anteriores la existencia de esos votos nulos y cuando impugnó la elección solamente se focalizó a dos y aparecieron tres. Eso sí se considera en el proyecto porque efectivamente hubo dos momentos, que hubo un cómputo en casilla y luego el cómputo municipal, donde se pudieron haber advertido esos votos porque tenía representantes en casilla el partido político y eso también se constata en el proyecto, que tenía representantes. Que uno de los representantes, el representante del cómputo municipal es el mismo que presentó la impugnación. Entonces, si él hubiera advertido en el cómputo esa circunstancia, pues lo hubiera incluido en la impugnación. También se destaca, se decía en la cuenta, el tema del indebido resguardo de los paquetes electorales, porque también es importante que existan actas que den certeza de que los paquetes están debidamente resguardados en una bodega, que esas bodegas tienen una llave, tienen sellos, que esa llave es única, una serie de elementos que permiten dar certeza de que están debidamente resguardados y que tampoco en este caso había. Los indicios también que hay en el expediente de que se iniciaron procedimientos de investigación derivado de la aparición de esas boletas en la diligencia que se hizo por parte del magistrado de la sala unitaria por orden de esta sala regional, es lo que motiva finalmente lo que en el proyecto se concluye que eso es suficiente para que no esté garantizado el principio de certeza y es lo que genera también sumar un elemento adicional, que es el peritaje, donde como bien se ha dicho es un peritaje muy profesional y sobre todo el peritaje se pueden desprender los elementos técnicos e individuales con los que el aperito concluye que hay efectivamente como se dice las marcas fueron hechas en momentos distintos y con instrumentos diferentes. Todo sumado es lo que nos permite restar valor a esos votos que aparecieron anulados en esa diligencia del magistrado y por tanto restarles validez. No quiero tampoco dejar pasar la oportunidad para agradecer porque este es un asunto que comentamos mucho previamente durante la instrucción y también en gran medida de la construcción se debe a las valiosas aportaciones que hicieron en su momento tanto la magistrada como el magistrado. Muchas gracias. Gracias magistrado Romero. Al no haber alguna otra intervención, secretario general tome la votación que corresponda. Como ordena magistrada. Magistrado Armando Maitrete Hernández. Voto en favor de todos los proyectos de la cuenta con excepción del juicio ciudadano 943 por las razones que expresé en mis intervenciones. Magistrado Héctor Romero Bolaños. A favor de los seis proyectos solicitando que en caso de que sea votado en contra el proyecto anunciado con fundamento en el artículo 193 se ha incluido el proyecto original como voto particular. Magistrada Presidenta. Voto a favor de todos los proyectos y en contra del juicio ciudadano identificado con la clave 943 del presente año. Los proyectos de cuenta, magistrada Presidenta, han sido aprobados por una niña de votos a excepción del correspondiente al juicio ciudadano 943 que ha sido rechazado por mayoría con los votos en contra de usted, magistrada Presidenta y el magistrado Armando Maitrete Hernández y con el voto a favor del magistrado Héctor Romero Bolaños. Visto el resultado de la votación en el juicio ciudadano 943, se propone de no existir inconveniente alguno que el magistrado Armando Maitrete Hernández formule el engrose correspondiente. En consecuencia, por lo que respecta al juicio ciudadano 943 de 2013 se resuelve, único se confirma la resolución impugnada. Por lo que se refiere a los juicios ciudadanos 915 y 939, ambos del presente año, se resuelve. Primero, se acumula el expediente 939 al diverso 915, ambos de 2013. En consecuencia, glóces y copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia en el expediente acumulado. Segundo, se confirman las resoluciones impugnadas. Por lo que hace al juicio ciudadano 920 del año en curso, se resuelve. Único, se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en la presente ejecutoria. Por lo que concierne al juicio ciudadano 938 del presente año, se resuelve. Único, se confirma la sentencia impugnada. Por lo que corresponde al juicio de revisión constitucional 110 del presente año, se resuelve. Primero, se revoca la resolución impugnada. Segundo, se modifica el cómputo de la elección del municipio de Acuamanalá de Miguel Hidalgo, Tlaxcala. Tercero, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente fallo, entregue la constancia de mayoría a favor del candidato a la presidencia municipal postulado por el Partido Acción Nacional, así como realizar las acciones necesarias para la reasignación de la sindicatura y las regidurías correspondientes con base en la modificación del cómputo. Cuarto, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala informar del cumplimiento de la presente ejecutoria de esta sala regional dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra. Quinto, se ordena dar vista al Congreso del Estado de Tlaxcala así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado por conducto de la Agencia del Ministerio Público especializada en delitos electorales en términos de la presente ejecutoria. Por lo que se refiere al cuaderno incidental 1 de 2013, se resuelve, único, se sobresee el incidente de indebido cumplimiento de sentencia promovido por el Partido Acción Nacional.